que hacer con ellas y se les ve disfrutando muy bien con las calabazas una ternura estos animalitos repartiéndose allí este manjar ahí vemos al rinoceronte, las nutrias estuvieron por ahí y todos pues mira ese oso polar que belleza como se divierten, se ve la verdad espectacular la imagen son ricas las calabazas, puedes quitar yo lo que hice es conseguir las semillas las puse en el horno y luego puedes hacer un postre con la puré de la calabaza no nos trajiste, todavía estoy esperando el pozole ¿qué otro? enchiladas, potocinas a veces me las traen de San Luis Potosí porque son muy difíciles de hacer pero un día les voy a hacer asumo que seguiré esperando no, no